En gran duelo presenciado por numeroso público que se congregó a los alrededores de la cancha enclavada a un costado de la calle Marester Zuno, los Rayos después de empatar un gol y ganaron en penal de 7-6 a los Scorpions para erigirse monarcas de la Liga de Fútbol de la Colonia Emiliano Zapata de Jalapa, que comanda Ariel Alavés Pérez, quien dijo Sí, claro, y más que nada es un ambiente familiar, totalmente familiar lo que yo estoy impartiendo aquí en el campo de la Colonia es que se sientan a gusto las personas las familias de aquí de la Colonia en venir a disfrutar de un juego de fútbol está prohibido y estrictamente meter bebidas alcohólicas, está prohibido tomar aquí adentro y fuera del campo deportivo Este es el segundo torneo que se realiza bajo la administración de Alavés Pérez quien destacó la cantidad de equipos que se inscribieron para la temporada regular antes de llegar a la final Iniciamos con 23 equipos con 23 equipos, ahorita ya son fases finales esta es la final de Copa que juega el equipo chicos del barrio contra chicos que lloran son equipos de aquí de la Colonia posteriormente viene el juego de la una de la tarde que es para el tercer lugar y finalizamos con la final de liga que es a las 2 de la tarde Durante esta semana se realizará la junta previa para la siguiente edición de este tipo de torneos que se tiene planeado arranque el 27 del presente y que reparte una bolsa en premios por más de 16 mil pesos a los ocupantes de los primeros sitios Para RTB Más Deportes en Cámara, Jorge Elías Gómez informó Carlos Serrano Bazán Gracias por ver el video